Bueno, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, contento y feliz, me imagino, ya tenés el primer pasito a la inscripción adentro, con turno para la técnica, así que ya falta menos para todo, ¿no? La verdad que sí, bueno, ya llegamos con todo listo, eso es lo más importante, así que estamos muy contentos, mucha ansiedad que llegue la hora, así que bueno, a esperar ahora al martes que nos tocó la técnica, así que bueno, acá estaremos con todos los básculos. Bueno, contame un poquito, hoy acompañado con gran presencia, está contento y está feliz también, ¿no? Sí, el chiquito me sigue a todos lados siempre, me vamos, que vamos los públicos, veás la inscripción, quiere venir, la verdad que siempre me acompañan todo y qué hermoso. Bueno, va a ser heredero de tu pasión, ¿no? Porque va a estar ahí, seguro. Sí, sí, yo transmití y le gusta, así que bueno, lo más importante es que disfrute él y que no lo haga sufrir, pero bueno, así que bueno, estamos muy felices. Bueno, tú hablándolos por menor, anda bien en la escuela, bien en el fútbol, así que va bien, va bien, va bien. Pronto, en cualquier momento, no nombremos mucho, pero va a pedir algo, ¿no? Tiene que decir, bueno, pero así vale la pena. Sacrificarse un poco. Si sacrifica y va bien es lo más lindo. Bueno, contame un poquito, yo ya sé, pero bueno, contale a la gente un poco con qué chasis vas, con qué atención vas, contale un poquito los detalles del auto. El auto era de Adrián Vasconcelos, era un chasis a la mando que me está atendiendo Valdi, así que un saludo grande para el ruso. Después el motor, trabajó mucho Lucas Gacharán en el armado, con la mano de Burreta, de Ema, de Gabriel de Asensi, de las practicaciones de Alberti, así que mucho trabajo se hizo y bueno, ya se dejó todo listo como para arrancar. Bien, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la idea? ¿Vení, disfrutar, ver si se puede clasificar o la idea ya es directamente ir a competir para clasificar? A ver, la idea, primero, antes que nada, es hacer experiencia, disfrutarlo, o sea, intentar dejar los nervios afuera y disfrutarlo y bueno, el objetivo es como todo, o sea, es hacer experiencia y a su vez si se puede meter en el verano es lo que vamos a buscar, pero bueno, siempre intentarlo, disfrutar lo más que se pueda con la ansiedad que va a llevar esto. Pero bueno, es la idea, el objetivo. Bien, vení con el asesoramiento de Lucas y seguramente con el latiguillo del ruso que te va a decir rompelo que lo arreglo, así que, pero bueno, es un buen desafío. Sí, la verdad que sí y bueno, estamos muy contentos, así que con todas las expectativas para poder arrancar el Invernal. Bien, ¿a quién se agradece? Y bueno, a todos, Lucas Gacharán al principal, que más lo molesta en todo, digo, hay que hacer algo lo molesto a él, después a Emma Purreta, a Reticicación Alberdi, a todos los chicos, a mi hermano Mellizo Sebastián, que siempre está, a mi mejor amigo Guille, y a todos los chicos que ayudan, a cualquier cosa que le digo, lo llamo y ya vienen todos, es verdad que al grupo de amigos, familia, señora, hijos, mis viejos, a todos, la verdad que están todos siempre a pie de cañón, esperando el momento, a cualquier noticia que sale, enseguida llega, fíjate que está esto, así que bueno, a todos los que me acompañan, la verdad que estoy muy contento. Bien, lo mejor para la epidemia es disfrutarlo. Muchísimas gracias, que tengo buenas noches.